Vamos a coordinarnos siempre con las instancias directamente responsables, en este caso la estatal y la federal, ofrecerles coordinación total. Ustedes saben que cada vez entramos en un esquema de mando único y son ellos justamente quienes nos tienen que estar marcando la línea de trabajo, de coordinación, así como con la décima zona militar. Nosotros tenemos una plena coordinación con el nivel estatal, con el nivel federal, con la décima zona y la parte que al municipio nos toque, estemos en la mejor disposición de aportar. No tengo yo conocimiento de esto, sin embargo, en la coordinación a la que hago referencia, si se llegara a presentar, pues nosotros tenemos la obligación de apoyarnos.